Hola, mi nombre es David Herrera, tengo 13 años y represento al Liceo Unesco. Estoy muy contento por llegar a Honduras con todo, a ganar, es la idea totalmente. ¿Y está entrenando fuerte? Sí, la verdad es que sí. Hola, mi nombre es Casey Arrantes, tengo 12 años y represento al Colegio de Liceo Fernando Bolio. Y estoy muy orgullosa de poder participar por segunda vez en un centroamericano y me siento muy preparada para ir a jugar. ¿El año 2016, verdad estuviste? Sí, fue el segundo año que salí del país. Buenas, mi nombre es Tamara Rodríguez Quesada, tengo 13 años, represento al Colegio de Liceo Fernando Bolio. Estoy muy contenta por tener la oportunidad de ir por tercera vez a un centroamericano. ¿En años anteriores dónde fuiste y qué año? En el 2015 fui a Honduras, en el 2016 fui a El Salvador. Hola, mi nombre es Carlos Marquez, soy Lomena, tengo 13 años, voy en representación del Liceo Unesco. Estoy muy contenta de ir a Honduras porque es mi primera vez, antes no se me había presentado la oportunidad. Entonces estoy entrenando con todo para ver si puedo llegar aquí con una medalla y sacar buenos resultados. Hola, mi nombre es Leslie Bonilla y tengo 13 años. Represento al Colegio Fernando Bolio y estoy muy contenta de ir por primera vez a Honduras, a las centroamericanas. ¿Y cómo se está preparando? Bueno, estamos preparándonos muy bien los cinco que vamos a ir y estoy muy orgullosa de cómo nos estamos yendo. Ellos son los cinco jóvenes quienes forman parte de la Selección Nacional de Costa Rica de Ajedrez y estarán en los Juegos Estudiantiles Codicader 2019, que serán del 18 al 24 de agosto de este año. Se trata de tres estudiantes del Liceo Fernando Bolio Jiménez de Palmares y dos del Liceo Unesco. A estos jóvenes se suma el entrenador Fernando Solano, quien asumió la dirección de la Selección Femenina. Bueno, sí, la verdad es que para uno es un orgullo, porque una vez más el Comité Cantonal de Deportes mete ajedrecistas en la Selección de Costa Rica, tanto hombres como mujeres, entonces ya vamos como por la octava vez donde siempre hay alguien representando a nuestro cantón en la Selección, tanto escolar como colegial y mi persona que una vez más va al Códica ER. Ellos participaron en un proceso de selección. Bueno, ellos tuvieron una eliminatoria estudiantil en la cual ellos fueron campeones a nivel nacional, tanto el Liceo Unesco en hombres como las mujeres del Bolio, que fueron campeones invictos en los dos torneos, entonces de ahí se saca el parámetro, tanto ellos se eliminaron por equipos, pero también juegan individuales, entonces de toda la gama de ajedrecistas que llegan a la final nacional, se toma un elo, se toma un parámetro y ahí los van sumando. Los van sumando y los seis primeros son los que representan a Costa Rica, tanto mujeres como en hombres. Saldrán el próximo viernes a San José para sumarse a la Comitiva Nacional, de ahí saldrán muy temprano hacia Honduras, así que este grupo de generaleños se prepara para representar al país en esos Juegos Centroamericanos. ¡Gracias!